Te queda bien. Un botín de la victoria en el arrecife. Glint eligió los materiales. No me has dejado pagar nada de esto. Si quieres pagar tu deuda conmigo, no te quites la máscara. Te protegerá de la ignorancia de la ciudad. Sí, ya lo sé. Si es necesario para que las cosas mejoren, cuenta con ello. He recorrido estas calles disfrazado más veces de las que piensas. Ahora me aceptan. Pronto te aceptarán a ti. Paciencia y prudencia. ¡Suscríbete al canal! No vamos a mencionar ni las filtraciones. Aquí esta es la única vez que la vais a escuchar. Vamos a pasar por el lore. Ya os digo que Osiris me lleva preocupando desde temporada de los elegidos. En particular lo que hizo al final, que fue robar Corona del Dolor y llevarla a la torre. Así que, mira, vamos a pasar a ello. Ah, por cierto, darle like y este exótico te dará mitoclasta o el exótico que estás buscando. Claro que sí, joder. Vamos a entrar. El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios. Y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de Cristal. Y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas. Así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews por el que habéis hecho, casi casi, es el que más os recomiendo. Y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. En el vídeo de hoy, mejor dicho, uno de los vídeos de hoy, vamos a hablar de Osiris. Sí, para quienes no lo sepáis, está aquí en la pinche torre, o sea, yo voy desde Beyond Light. ¿Vale? Es la temporada de la caza en la que perdió a Sagira. En fin, ya habréis escuchado en la introducción que básicamente esto es un juicio. Vamos a juzgar a Osiris, vamos a ver si este güey de verdad o no es Sarazún. O sea, os digo, las pruebas que tengo contra este hombre hablan por sí solas. No haría falta ni que dijera nada, solamente pasando los audios o mostrando los textos os lo dirían todo. Sin embargo, vamos a ir paso a paso. Para empezar, no os olvidéis que lo que tenemos aquí al lado, en la torre. ¿Vale? Pero vamos allá con la historia. Después del evento final del año pasado, en el que la oscuridad casi consume todo el sistema solar, si no fuera porque el viajero lo dio todo para defender las localizaciones y las destinaciones a las que ahora tenemos acceso, lo primero que vimos de Osiris fue que había perdido su espectro. Sagira había muerto. El caso es que Sagira era la única testigo de que eso ocurriera, y supuestamente está muerta. Así que, es Osiris, entre comillas, diciéndonos lo que ocurrió. Ahora, si nos paramos a pensar que se pueda tratar de Sarazún, sería la excusa perfecta. ¿Vale? Sagira es la única que puede decir lo que ocurrió de verdad y si es o no es realmente Osiris. Sin embargo, no está aquí para decirlo. Y lo único que está aquí para contarnos lo que ocurrió es Osiris o... Sarazún. Y sí, o sea, estoy 100% convencido que es Sarazún. Vosotros igual aún no, pero seguid conmigo. Acabo de tener una conversación muy interesante con nuestro amigo Araña, en el Arrecife. Ya sabía de esas estructuras de la colmena, y ha encontrado otras en la costa enredada que mi escáner no había detectado. Dice que algunos de sus agentes han desaparecido, y se rumorea que también han desaparecido algunos caídos sin casa. Sagira pinchó las comunicaciones de los cabal. Los exploradores de Keitel hablaban de inquietantes descubrimientos entre la Legión Roja abandonada en el sistema. Campamentos enteros abandonados, muestras de conflictos internos, fosas comunes. No sé qué pasa con estas torres de la colmena, pero necesitamos respuestas. Voy a ir a Saturno. Tal vez haya forma de encontrarlo en la nave abandonada del acorazado de Oryx. Dile a Sun que se le echa de menos. Fue un éxito. Pude revertir la ingeniería de los sistemas de comunicación orgánicos de la colmena en el acorazado. Interferí directamente con su red de conciencia colectiva. La de cosas que descubrí, Zabala. La colmena está fragmentada, destrozada. Se han vuelto unos contra otros. La flota negra quiere castigar a Sabathun por interferir con sus esfuerzos por comunicarse con nosotros. Nadie sabe dónde está la reina bruja, ni siquiera su propia corte. Y ahora sí, Buaraz, aprovecha esta oportunidad para consolidar su poder. Mañana volveré a la Recife para hablar de nuevo con la araña. Dice que tiene noticias para mí. Por desagradable que sea la araña, su red de información es amplia y está muy bien documentada. Zabala, según su gente, las estructuras de la colmena son criptolitos. Se extienden como raíces de un árbol y perforan nuestra dimensión. Se desconoce su origen. La araña afirma tener a su mejor hombre investigando, pero... Saguira y yo tenemos nuestras sospechas. Zabala, voy hacia la luna en busca de más información sobre los criptolitos. Saguira y yo iremos a investigar. Si alguien nos escucha, yo... Saguira está... Se sacrificó para salvarme. De ellos. De la colmena. Ando tras los pasos de la criatura responsable de la muerte de Saguira. La encontraré y la destruiré. Zabala, necesito que envíes a la cría de lobo a estas coordenadas. No esperaré. Ahora mismo nos encontramos en el canal de Alex Corona. Tendréis link a este vídeo abajo en la descripción. Básicamente es la cinemática en la que Osiris nos dice algo, pero que es muy interesante. Y es que se ha estado paseando por la ciudad disfrazado. Y es en plan... ¿Por qué? Ahora, para quienes no lo sepáis, Sabazún ha pasado desapercibida disfrazándose durante años, incluyendo disfrazándose de una anciana. Eso queda confirmado, aparte de otro lore, no voy a entrar en detalles. Pero también confirmó que estaba disfrazada de uno de los habitantes de la última ciudad, presenciando un combate de Grisoli. En múltiples ocasiones, Sabazún nos ha confirmado que es capaz de disfrazarse y de espiar en la propia última ciudad. Y ahora creemos que es Osiris quien nos está espiando. Es decir, Sabazún reemplazando a Osiris espiándonos. Así que continuemos con ello y escuchad esto. Blint eligió los materiales. No me has dejado pagar nada de esto. Si quieres pagarme, no te quites esa máscara. Te protegerá del desconocimiento de la gente de la ciudad. Sé para qué sirve. Si es necesario para que las cosas cambien, lo haré. He recorrido estas calles disfrazado más veces de las que te imaginas. Hoy me dan a mí la bienvenida. Pronto será a ti. Paciencia y precaución. Ah, guardián. Solo la forma en la que dijo eso casi que lo dice todo. Sin embargo, a lo largo de esta temporada de los elegidos, si la anterior quiero decir, la anterior temporada de los elegidos, vimos como Osiris escondía varias cosas de Zabala. Varias de las cosas que hizo con el cuervo, por ejemplo, se las estaba ocultando Zabala. En ocasiones coincidía con Saladín a la hora de oponerse a Zabala. Y todo esto lo hacía como detrás de escena. Ahora, y no quiero meter mucho al cuervo en esto, pero el cuervo ha estado silbando la canción de Sabazún. Teniendo a Osiris cerca, puede que ese sea el motivo. De cualquier modo, quiero decir, quizá forme parte del plan de Sabazún y por ahora no parece que ocurra nada con él, pero lo tendría en cuenta para el futuro. Durante temporada de los elegidos, en otra ocasión, también a la hora de enfrentarse con el cuervo, dijo El Cuervo, hay un asesino dentro de nuestras paredes, tuve que hacer algo. Osiris dijo, no es la primera vez que un enemigo se ha infiltrado en la ciudad, y no será la última. Sí, demasiado sospechoso, pero como os digo, nada más que hemos empezado. Ahora, pasamos a uno de los puntos más importantes recientemente, y que 100% compromete a Osiris, ¿vale? Y ese fue el final de temporada de los elegidos. Un final probablemente secreto. La mayoría no llegó a esta sala porque requiere conseguir los 12 compartimentos del Glicon, y no es algo que haga todo el mundo, así que es un lore que mucha gente pasó por desapercibido. Si no fuera porque hubo gente que hizo vídeos, yo mismo os hice un vídeo explicando todo lo que ocurrió y lo que podía significar, y sí, Osiris, está realmente comprometido. Como os digo, es muy sospechoso que Seguira no esté con él para decir exactamente lo que ocurrió. Por otra parte, Osiris, que es su pareja, por si no lo sabéis, lo ha estado notando más que extraño desde hace mucho tiempo, ¿vale? Desde que empezó Beyond Light, por así decirlo. Ahora, os voy a dejar con el diálogo de Corona del Dolor, ¿vale? Y pasaremos a unas breves conclusiones sobre esto, antes de pasar a otra serie de evidencias de que Osiris es a la zona. ¿Qué monstruosidad es esa? La Corona de Dolor. Un malévolo artefacto artesanal de la colmena, diseñado para controlar a su portador. Sospecho que es la corona en cuestión. Más magia de la colmena. Hay que destruirla. Se ha alterado su diseño digital. Se ha abierto. El lugar de controlar mentes está hecha para fusionarlas. Está escuchando. No podemos permitirlo. ¿Crees que puedes contenerla? Calus también lo creía. Tu insensatez acabará condenando a la ciudad. Gracias por avisar, pero este es territorio de la vanguardia. ¿Vigilarás que la corona permanezca a salvo mientras me preparo para recuperarla? No cuentes con los cabal. Hazlo por tu cuenta y riesgo. Entonces, como veis, Osiris, en lugar de destruir la corona, como le recomienda Keitel, decide quedársela y llevarla a la torre para analizarla, que es lo peor que podría hacer. La forma en la que la describe es como si supiera más de la corona de lo que debería saber, teniendo en cuenta que simplemente se comunica a través de nosotros. Y sí, o sea, es lo peor que podría haber hecho llevarse la corona a la torre. Es un artefacto demasiado peligroso. Así que sí, esa es una razón más de peso, de hecho, para pensar que Sabathun se está disfrazando de Osiris. Y no sabemos dónde está el verdadero Osiris, que fue de él. No hay una Sagira para que nos cuente qué pasó exactamente. Ahora, mucho más recientemente, hemos visto cómo Osiris y Laxmi II de la Sexta Guerra Futura han estado representando a la última ciudad y a la torre a la hora de darle la bienvenida a los Elixni. Laxmi II se opone mucho a la idea de que los Elixni se queden. Y de hecho, se opone a todas las ideas de la vanguardia. Hice un vídeo aparte dedicado a ella. Laxmi II está realmente comprometida. Se han encontrado pruebas de que la red de la Sexta Guerra Futura ha sido infectada con el lenguaje viral de Sabathun y se puede escuchar la canción a través del código binario. Así que 100% estoy seguro de que ha sido comprometida. Y Osiris, a su lado, o mejor dicho Sabathun, es muy posible que se trate de la razón por la que todo esto está ocurriendo. Como os digo, son pocas cositas que van ocurriendo detrás de escena, pero que se van acumulando. Son fichas de Domino que está preparando Sabathun y que en cualquier momento caerán. Ahora, sabiendo esto, creo que es de esperar que algo malo ocurra en el futuro. Esta temporada es una de las temporadas más increíbles en términos de lore e historia, ¿vale? Y nada más que ha empezado, así que preparados para lo que está por venir. Dicho eso, espero que os haya gustado este capítulo y preparados para el próximo. Pero no creáis que hemos terminado. Os voy a dejar con un par de audios que os van a dejar pensando. Es verdad. Divide los suministros, como dice Ikora. Lo que sea para que esta falsa noche termine. No parece tan contento como lo estaba la semana pasada. Que bueno, parecía un poco de mejor rollo. Interesante. ¿Solo vas a decir eso, My Gio? Ah, sí. Y se va. Interesante. Mira, no voy a estirar esto, pero no me digáis que ese último... Interesante. No ha sido realmente interesante. Quiero decir... Es pinche Sabathun, ¿vale? Oye, mira, escucha esta otra. Creo que nunca te lo he dicho, pero estoy muy orgulloso de la líder en la que te has convertido. Es una pena que no hayas tenido en cuenta la sabiduría popular. ¿Como ti? Cortar de raíz todo contacto con la oscuridad para evitar la infestación. Que tú no veas las tijeras no quiere decir que no esté podando las ramas podridas, Osiris. Ahora, para quienes no lo sepáis, o no os enterasteis, en temporada los visitantes quedó claro que Sabathun no está nada contenta con nuestra relación con la oscuridad. Trató de evitar nuestras comunicaciones desde el principio, alejando a los guardianes de la oscuridad cuanto fuese posible. Probablemente porque la oscuridad es capaz de ayudarnos a combatirla. Bueno, es muy en serio. Sabathun, de hecho, cada vez que íbamos hacia las pirámides, ¿vale? Hacia el árbol debajo de la pirámide para comunicarnos con la oscuridad, nos transfería a esa dimensión en la que teníamos que enfrentarnos a sus desafíos para poder avanzar y finalmente recibir el mensaje. Eso ocurría cada semana, hasta que la posesión fue aumentando hasta el punto en el que nos encontramos a Nocris, ¿vale? Sí, Nocris también está asociado con Sabathun y traté eso en un vídeo aparte, pero... Es un tema muy importante. Sabathun se opone a la oscuridad. Y eso me hace pensar también en otros guardianes que han estado notándose muy distintos últimamente como Lord Saladin. Sí, la temporada pasada estaba más que cabreado, ¿vale? Con la vanguardia, con la forma en la que estábamos haciendo las cosas, y en particular con los guardianes utilizando la oscuridad. Y, vale, no quiero decir que Saladin sea Sabathun, ¿vale? Pero os recuerdo que Saladin también me parece un personaje en potencial peligro. Hice un vídeo dedicado a múltiples guardianes que estaban en peligro. Osiris era uno de los mayores, y como veis, sí, o sea, mi opinión es... Sabathun, ¿vale? Habrá que ver, ¿vale? Y como no, lo cubriremos aquí en el canal, porque como os digo, la historia de esta temporada está más interesante que nunca. Así que no puedo esperar a ver qué ocurre la próxima semana y hacer un vídeo explicando a vosotros qué onda con lo que está ocurriendo. Así que dicho eso, ¡bendiciones! Dirá a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, dirá a tu madre que la quieres otra vez, o chécate otro vídeo, y no te olvides darle like para que te toque un hábito clasta o el exótico que estás buscando. Claro que sí. Si has llegado a esta parte del vídeo, comenta Sabathun, ¿vale? Porque sí, es que están todas partes, incluso los comentarios. Dejádselo saber a la gente que no haya llegado al final. En fin, bendiciones. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!